hola amigos el ejercicio de hoy va a ser una de las cosas que propuse es un aseo a ver qué tal lo hace chula vamos allá ¿dónde? ¿dónde está chica? ¿dónde está chica? ¿dónde? ¿dónde está chica? ¿dónde? ¿dónde está chica? ¿dónde está? ¿dónde? ¿dónde está chica? ¿dónde está chica? ¿dónde está chica? ¿dónde está chica?